878 mujeres asesinadas desde que se inició en 1999 el recuento de víctimas de la violencia de género una cifra capicúa que no puede dejar impasible con motivo del día internacional contra la violencia de género la universidad politécnica de valencia también se moviliza y acoge la jornada sobre la violencia de género desde la perspectiva jurídica se ha hecho una reflexión sobre el trabajo del legislador desde el 2004 fecha de aprobación de la ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género se ha explicado el momento en el que estamos y hacia dónde vamos reflexionando sobre las resistencias que se presentan dentro de la estructura patriarcal que iban a nuestra sociedad el post machismo pues lo que hace es dar una versión de este mismo fenómeno violento pero revestido de una aparente igualdad y todo esto hace que sea pues un poco sutil e incluso invisible me atrevería a decir pero la resistencia sigue estando a pesar de tener un marco legal muy bueno como el que tenemos a lo largo de la jornada se ha explicado también la necesidad del activismo feminista para responder contra esta violencia contra las mujeres las ponentes han destacado la necesidad de empezar desde la infancia educando en la igualdad como el camino para vencer la violencia de género han coincidido en la necesidad de invertir más recursos económicos saben que las políticas que están haciendo por parte del pp están retalladas y están retallando en asistencia a las víctimas en el estado por ejemplo pues se ha retallado un millón de euros en programas de asistencia así en la autonomía pues todos son retallados también se han reducido las oficinas de ayuda a víctimas del delicto se han quedado no mese en setxe pero a toda la autonomía no ya más que huidcas es de acollida la de castellos acaba de tancar después de que el treballador se estaba en treballan duran meses en se cobrar la nómina o sea es un desastre además se ha presentado un nuevo número el sexto de la revista arte y políticas de identidad bajo el título nuevas violencias de género cultura visual y globalización la política de las imágenes y mañana a partir de las 11 la upv acogerá a la mesa redonda perspectivas sobre la violencia de género factores socioculturales y también mañana investigadores de la universidad politécnica de valencia y la universidad de valencia presentarán el microcluster de investigación del vlc campus género sostenibilidad y tic esos tic una herramienta para avanzar en la igualdad de género el jueves la casa del alumno a partir de las 10 recogerá los mensajes de apoyo a las mujeres maltratadas no faltes y